a cayetano lo hicieron dormir en una celda pero al día siguiente lo entregaron a sus padres la policía no lo asustaba cayetano su necesidad de ejercer violencia sobre los otros menores que él es mucho más potente que cualquier temor una semana después del intento de privación de la vida del pequeño severino la madre de julio bote un menor de 22 meses encontró a cayetano metido en su casa en la calle colombres cuando vio quemándole un párpado a su hijo con la brasa de un cigarrillo el petiso orejudo logró escapar otra vez la policía no lo buscó cayetano esquiva a ser capturado y encarcelado por sus crímenes pero no puede evitar el repudio de su padre que vuelva a intentar sacárselo de encima el 6 de diciembre de 1908 con 12 años recién cumplidos cayetano volvió a ser denunciado y entregado por fiore en la comisaría por orden de un juez lo enviaron a la colonia de menores de marco paz estuvo tres años fuera de circulación en la colonia aprendió a leer y a escribir algo que nunca pudo hacer en su breve paso por la escuela y también algún oficio pero no obstante el reformatorio no reforma cayetano endeble de físico pasó todo ese tiempo soportando las agresiones de los otros internos lo liberaron el 23 de diciembre de 1911 por pedido de sus padres que al verlo tranquilo en las vistas decidieron que el chico había tenido suficiente y que a partir de ese entonces se iba a portar mejor pero se equivocaron el reformatorio no había logrado frenar la furia de cayetano el resultado era el contrario el petiso orejudo había cumplido 15 años hacía menos de dos meses cuando volvió a la calle con esa edad estaba obligado a trabajar su padre le consiguió trabajo en una fábrica pero duró menos de un mes en el empleo puesto que faltaba seguido llegaba en estado inconveniente trabajaba mal y provocaba a los otros obreros sólo se mantenía perseverante en sus ansias de exterminar a las que se había agregado un incontenible deseo piromano el 17 de enero de 1912 se metió de noche en una bodega de la calle corrientes y le prendió fuego escapó antes de que llegaran los bomberos que demoraron más de cuatro horas en controlar las llamas pero no lo atraparon por el hecho él mismo confesaría su autoría cuando lo detuvieron por su último crimen me gusta ver trabajar a los bomberos es lindo ver cómo caen en el fuego explicó en los meses siguientes además de privar el petiso orejudo provocaría otros seis incendios y siempre logró escapar entre incendios intentos de privación de la vida algunos fallidos y otros exitosos el raid criminal de cayetano santos godino se aceleró durante todo 1912 cometió su primer delito del año el 26 de enero cuando llevó arturo la aurora de 13 años de edad a una casa vacía de la calle pavón y lo estranguló con una soga el cuerpo sin ropa fue encontrado por el dueño de la casa cuando llegó para mostrarla a un potencial inquilino la policía no halló pistas sobre la identidad del autor del crimen el 7 de marzo prendió fuego al vestido de reina bonita vainakov una menor de 5 años sus padres la llevaron inmediatamente al hospital de niños donde agonizó durante 16 días sin que los médicos pudieran salvarle la vida el 8 de noviembre volvió a utilizar su estrategia de engaños para convencer a roberto russo un infante de dos años que lo acompañara a comprar caramelos pero lo llevó a un baldío donde había un alfalfar e intentó estrangularlo con un cinturón pero no lo logró porque un peón vio la escena y corrió hacia ellos cayetano explicó que había sido atado y lo estaba desatando parece insólito con sus antecedentes la policía le creyó una semana más tarde el 16 de noviembre llevó a carmen guitone de tres años de edad a un baldío y la golpeó en la cabeza con una piedra los descubrió un policía cuando estaba asfixiándola y lo obligó a escapar pero no lograron atraparlo esperó apenas dos días para hacer otro intento el 20 de noviembre encontró en la calle catalina neuteller de cinco años de edad e intentó llevarla hasta un baldío de la calle directorio para terminarla allí pero no pudo llegar porque catalina pidió ayuda y cayetano la golpeó en plena calle para que se callara un vecino le gritó y tuvo que escapar sin llevársela las autoridades ya buscaban al petiso orejudo cuando éste cometió su último crimen el cual lo haría caer fue el 3 de diciembre de 1912 la mañana de ese día utilizando su clásico modus operandi de engaños se llevó a jesualdo guillordano un infante de tres años de la puerta de su casa en la calle progreso 21 85 le prometió comprarle caramelos en un kiosco cercano le dio uno y le dijo que le daría más si iba con él así consiguió llevarlo al lugar que se conocía como la quinta moreno lo alzó en brazos le metió en la quinta y lo llevó hasta el horno de ladrillos donde volvió a usar la suga que tenía como cinturón para estrangularlo pero jesualdo seguía respirando de modo que recogió un clavo oxidado que había en el piso y se lo clavó en la cabeza utilizando una piedra como martillo estuvo a punto de ser atrapado cuando salió en la vereda de la quinta ya que se encontró con el padre de jesualdo que le preguntó si había visto a su hijo que estaba perdido imperturbable cayetano contestó con un lacónico no señor esa misma noche el petiso orejudo fue al velatorio del niño quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza le confesó después a la policía cayetano estuvo un rato parado al lado del cajón y de pronto estalló en llanto y huyó corriendo el padre del niño reconoció al joven que había visto en la quinta moreno y sospechó de él al día siguiente una patrulla policial al mando del principal ricardo bassetti allanó la casa de los godino y detuvo a cayetano en un bolsillo del pantalón le encontraron un pedazo de soga era la misma que había alrededor del cuello de jesualdo siente usted remordimientos por lo que ha hecho le preguntó a cayetano santos godino uno de los psiquiatras forenses que lo entrevistaron durante todo el proceso penal no entiendo respondió el petiso orejudo los criminólogos hacían fila para hablar con él se trataba de un caso siniestro y fascinante que parecía salido del manual de cesar el hombroso ninguno dejaba de tomar nota sobre la forma de sus orejas priman en él los instintos primarios de la vida animal como una actividad común mientras que los sociales están poco menos que atrofiados es un tipo agresivo sin sentimientos e inhibición lo que explica su inadaptabilidad a la disciplina didáctica ofrece del punto de vista físico diversos estigmas degenerativos los más característicos del tipo criminal anotó uno de los expertos víctor mercante luego de entrevistarlo en noviembre de 1913 godino es un caso de degeneración agravada por el abandono social de que él ha sido víctima y que por lo tanto no puede hacerse le responsable de sus crímenes aún cuando su libertad sería peligrosa recomendó el criminólogo enrique nelson en noviembre de 1914 el juez en lo penal ramos mejía absolvió a godino pese que había confesado cuatro crímenes siete incendios y varios intentos de la privación de la vida por considerarlo penalmente irresponsable pero ordenó internarlo por tiempo indeterminado debido al peligro social que representaba fue a parar al pabellón de delincuentes alineados del hospital de mercedes donde en poco tiempo intentó terminar a dos pacientes e intentó fugarse mientras tanto la fiscalía había apelado la sentencia y la cámara de apelaciones en lo criminal resolvió santos godino fuera confinado mientras no hubiera asilos adecuados en una cárcel por tiempo indeterminado por lo que lo trasladaron a la penitenciaría nacional de la calle las heras en 1923 galletano santos godino fue trasladado al penal de ushuay conocido como el penal del fin del mundo en tierra de fuego allí los médicos intentaron experimentar con él basándose siempre en las teorías de lombroso uno de los ensayos al que lo sometieron fue operarle las orejas para hacerlas más pequeñas y ver si eso reducía sus instintos criminales galletano santos godino pasó 21 años en la cárcel más meridional del planeta falleció allí el 15 de noviembre de 1944 en lo que se suele llamar confusas circunstancias una fórmula que suele servir para el encubrimiento estaba en el hospital del penal a causa de una hemorragia interna que los médicos adjudicaron a una úlcera gastrointestinal pero qué bien pudo ser el resultado de una golpiza por parte de otros presos que sospecharon que el petiso rejudo había terminado al gato que tenían como mascota no obstante fue enterrado en el cementerio lindero a la cárcel pero su tumba fue profanada una leyenda negra cuenta que la esposa del director de la cárcel tenía su cráneo sobre el escritorio y que lo utilizaba como pisa papeles espero que este relato haya sido de tu agrado como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia comparte el vídeo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales si no estás suscrito te hago la cordial invitación a que lo hagas esto es historias cronológicas hasta la próxima emisión buenas noches